Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología. Bienvenidos a un video más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Ya está con nosotros el POVA 5 Pro. Yo sé que me lo estaban pidiendo bastante y llegó el día para mostrarles a ustedes y contarles absolutamente todo de este dispositivo que tiene muchas mejoras, pero atención que en algunas cosas, incluso hasta el POVA 5 es mejor. Así que sin más vueltas, conozcamos todos los detalles y mis primeras impresiones de este POVA 5 Pro. Ok, señores, aquí tenemos ya el POVA 5 Pro con nosotros y miren esta caja totalmente colorida. Es la caja igual triangular, tal cual como la era del POVA 5, que está aquí igual, POVA 5 Pro. Igual está brandeada con todo de Garena Free Fire. Son prácticamente dispositivos oficiales de esta serie POVA 5 y POVA 5 Pro. De entrada nos resalta los 68W de ultracarga rápida con la que cuenta este dispositivo, que es una de las cosas muy buenas. Y de entrada también nos damos cuenta del diseño que tenemos con este dispositivo, con luces RGB por la parte posterior muy similar, al menos aquí en foto, parecido al Nottingham Phone 2. Así que bueno, ya lo vamos a ver. Por acá tenemos, bueno, también otro personaje Tecno, que déjenme en los comentarios cuál es, no tengo ni idea. Y las certificaciones de Hi-Res Audio y Hi-Res Audio inalámbrico. Y aquí directamente nos da la información de 256 de almacenamiento y 8 de RAM física más 8 extendida. Y bueno, aquí en la parte trasera tenemos que es obviamente con conductividad 5G, procesador 6080 5G. 5000 mAh de batería, mucho ojo, ya que hay un downgrade con respecto tanto a la generación pasada y tanto al POVA 5, ya que el POVA 5 es de 6000 y este es solo 5000 mAh, pero sí subimos en el tema de la carga rápida, 68W. Así que nos quitaron algo y nos dieron otra cosa más potente. Sin duda alguna otra vez resalta el procesador, que es el Dimensity 6080, como te dije, que creo que es el cambio más importante con respecto a la potencia. Recordemos que la generación pasada en el POVA 4 Pro, la versión Pro, no tenía un procesador Dimensity. En este caso sí ya han dado ese salto a un procesador Dimensity, que es mucho más potente que el Helio G99, que por ejemplo llevaba el POVA 4 Pro y el POVA 5 de este año. Pantalla exactamente igual que la generación pasada, 6.78 pulgada Full HD, 120 Hz de tasa de refresco. Y aquí ocurre algo interesante, ya que también es un downgrade con respecto a la generación pasada. Y como ustedes saben, el POVA 4 Pro tenía una pantalla AMOLED. Era una pantalla AMOLED a 90 Hz, eso sí, es bueno también decir, no es una pantalla AMOLED a 120 Hz. Esta de aquí es IPS a 120 Hz, sin embargo el POVA 4 Pro era AMOLED pero a 90 Hz. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué preferirían, si esta IPS a 120 Hz o la AMOLED a 90 Hz. Y la caja igual, muy similar al POVA 5. Vamos a abrir esto por acá, a ver, ahí está y directamente aquí está el dispositivo. Bueno, aquí está POVA 5 Pro y nos da obviamente todas las características que ya estuvimos viendo en la caja. Sacamos el dispositivo por acá, uhlala, bajamos por este lado. Aquí está la herramienta extractora, como ustedes lo están viendo. Lo abrimos esta cajita. Ah, bueno, igual viene tipo de pack especial con todos los agregados que teníamos en el POVA 5. Tarjeta de regalo, señores de parte de Tecno, un regalo bastante interesante. Amantes de Garena Free Fire seguramente van a estar felices de poder canjear este código de regalo, esta tarjetita de regalo. Manual de usuario, como es normal. Y también aquí tenemos más sticker, más sticker. Recordemos que la caja del POVA 5, Leila, Leila, creo que era la que venía en la caja. Sin embargo, este es otro personaje y ahí está igual su sticker principal. No sé qué se llama, me lo dejan saber ahí. Ah, este debe ser, ¿no? Hayato Yagami, ese es su nombre. Hayato Yagami. Así que, bueno, ya nos dijo el nombre, voy ya, voy ya, el estilo de la batalla, etc. Aquí tenemos tarjeta de garantía, 12 meses. Una funda de regalo, como ya es costumbre de parte de Tecno. Y unos accesorios muy completos. Y esto también hay que resaltar, ya que ahora las empresas realmente te traen cada vez menos cosas en la caja. Sin embargo, acá tenemos cable USB-C, lo cual está muy, pero muy bien. También tenemos el cargador de 68W incluido en la caja. No tenemos que comprarlo por separado. Eso también está muy bueno. Ahí está el cargador de 68W de parte de Tecno. Y también, no se ha olvidado Tecno, nos ha incluido unos auriculares de regalo, Jack 3.5mm, que igual, nunca, nunca está de más, siempre se agradece. Y listo, es todo lo que traemos en la caja. Nos vamos a dedicar directamente al dispositivo. Vamos a sacar esto y veámoslo por la... Uh, lala, miren este colorcito. Miren muchachos, miren muchachos. Vamos a sacar esto. A ver. Oh, lala, miren ese diseño. Pero miren esta belleza. Ok. Un diseño turbo light mecha. Con un revestido metalizado. Uh, se ve lindo. Aunque creo que sí, las huellas se pegan. En ese aspecto sí, pero está bueno. Me gusta más incluso que el diseño del POVA 5. La verdad es que en el color me gusta más este de aquí, ya que tiene un aspecto como si tuviera vidrio encima del aspecto metalizado. Está muy, pero muy lindo. Y aparte las luces RGB, si mal no estoy, son estas de acá. Sí, y estas de aquí, que se alumbran en distintas situaciones. Cuando tenemos notificaciones, llamadas entrantes, etc. Ok. Vamos a ir prendiendo este dispositivo. Uy, la señora Bácula, no la traje, ¿no? Déjenme la voy a ir a traer. Aguanten, tres segundos. Ya estaba yo diciendo, ¿por qué no me trajo? Bueno, señora Bácula, perdón, me olvidé de usted. La verdad es que me olvidé, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, a trabajar, a chambear. ¿Cuánto pesa? Ahí está, miren. Ahí está, prendió la luz. Prendió la luz RGB, amigos. Uh, ya no tenemos un pequeño vistazo. ¿Cuánto pesa este POVA 5 Pro? 214 gramos. Eh, no es un dispositivo liviano como tal. No es un dispositivo liviano, pero la verdad es que me gustó esas luces, ¿eh? A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo en pro de mostrar también cómo funcionan las luces RGB. Creo que cuando prende, cuando prende el teléfono, prenden las luces. Así que vamos a apagarlo y vamos a prenderlo de nuevo. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren las luces RGB. Eh, tiene hasta nueve colores. Ya, ahí está. Tiene hasta nueve colores esta luz RGB. Ok, señores. Vamos a ir a configurar directamente este dispositivo. Eh, donde está español. Lo que hay que dejar en claro es que la pantalla es exactamente la misma del POVA 5. No tenemos absolutamente ningún cambio. Es decir, POVA 5 y POVA 5 Pro tienen la misma pantalla. Bien, vamos a omitir en este caso. Y vamos de una vez a empezar a, bueno, Android 13, por si acaso, servicios de Google normal. Vamos a empezar a usar, les decía. Y en temas de los métodos de bloqueo de pantalla. Desbloqueo facial mediante la cámara selfie, como es normal. Huella digital ubicada en la parte lateral en este botón multifunción. Y la típica contraseña. Por el momento no. Mobile Cloner tampoco. Y botones, team botones. Lo siento, team botones. Y listo. Nos da la bienvenida a HiOS 13.1. Y bueno, antes de continuar, debo decirte que este video está patrocinado por CaseFan.com. Un sitio donde podrás adquirir todo tipo de licencias originales para distintos tipos de software. Incluso hasta licencias para Windows 10 Pro, que es lo que te voy a recomendar ahorita. Es de tipo OEM a un precio, miren, casi regalado de 7.5 dólares con el cupón de descuento RT50. Ojo, las licencias son de por vida y el sitio es absolutamente confiable. Tiene ahí respaldo, tiene también servicio de atención al cliente. E incluso tiene garantía por si no estás satisfecho. Así que ya sabes, si necesitas licencias para Windows 10 Pro a un precio casi regalado, visita CaseFan.com. Todos los links te los dejo acá abajo en la descripción y en el comentario fijado. Ah, y por si acaso, si te lo estás preguntando, todo esto es válido también para toda América Latina. Y el pago es seguro mediante PayPal. Bien, después de esa breve mención, miren, ya estamos dentro del dispositivo listo para poder usar. Bueno, tenemos igual los wallpapers directamente de Garena Free Fire, pero esta es Kelly, ¿no? Es el mismo wallpaper que el POVA 5 para que ustedes lo tengan en cuenta. Che, enfócate, pibe, enfócate, ok. Vamos a ver la ranura, igual. Obviamente podemos insertar dos nano SIM, pero quiero ver si podemos insertar tarjetas micro SD. A ver, este de aquí. Ah, ya, sí, se puede. Este de aquí es para poner dos nano SIM, ahí como ustedes lo están viendo. Y este de aquí es para poner una tarjeta micro SD. O sea, aparte de venir con una gran memoria de 256 GB, tenemos la opción de incluso ampliar la memoria mediante tarjetas micro SD. Lo cual, por memoria, no nos tenemos que preocupar absolutamente por nada. Bien, ya para ir concluyendo, vamos a ver temas de software, temas de almacenamiento. Veamos por aquí, por la parte superior. POVA 5, ahí están las características. POVA 5 Pro, el modelo 6080 del procesador. 8 de RAM, expandible hasta 8 de RAM virtual. LPDDR4X, el tipo de memoria RAM. Y el 256 de almacenamiento UFS 2.1. Ahí está la versión de Android, versión 13. Sí, en ese aspecto, sí, esperemos. No tenemos políticas claras con esta serie de actualización. Pero ojalá Tecno se digne actualizarlo a Android 14. Bueno, y también tenemos, cosa importante, altavoces duales DTS, como decía en la caja, con certificación Hi-Res Audio. Está por aquí, por la parte de abajo, el primer altavoz que le cuesta un poquito enfocar. Ahí está. Y el otro está por aquí, por la parte superior. Igual vamos a ver un poquito más, igual el tema de las luces. Vamos a ponerlo a cargar y vamos a ver cómo se ve. Bien, aquí trajimos el cargador y lo tendríamos que conectar. Y ahí está, ¿ves? Claro, y a ver, a solo, bueno, solo cuando lo conectamos unas tres veces, alumbra la luz. Sí, y alumbra color verde. Está bastante bueno. Ahora, no sé si desde dentro de las configuraciones podemos ver este tema de la personalización de las luces RGB. A ver, vamos a poner RGB aquí. O esto ya está predeterminado. Creo que ya está predeterminado todo desde fábrica. No tenemos opciones aquí. Características adicionales. Modo de juego. Smartpad. Aquí está. Efecto de iluminación. Sí, está aquí. Está bueno, ¿eh? Está aquí. Efecto de retroiluminación. Llamadas entrante. Suave. Ah, miren. Ah, podemos configurar todo eso. Soñador. Fiesta. Buenísimo. Así que sí, prácticamente aquí podemos configurar todo acerca de la retroiluminación RGB. Que como les digo, tiene hasta nueve colores en este dispositivo. Igual podemos chequear el tema del almacenamiento de los 256. ¿Cuánto viene en uso? 21.8 GB. Dentro de los parámetros normales. Es decir, libre tendríamos unos 234 GB. Sí, más o menos. Sí, 35 GB más o menos de uso libre para nosotros. Bien, en temas de batería. Igual ya para ir entrando a la parte final. Creo que no hay mucha diferencia. O prácticamente es la misma configuración de cámaras del POA 5 normal. No tendríamos ningún cambio. Ya que la cámara principal es de 50 megapíxeles. Y lente secundario de inteligencia artificial de tan solo 0.8 megapíxeles. Tema de video, podemos grabar hasta en 2K 30 y 1080 60. Lo mismo que el POA 5 normal. Retrato, Super Noche y algunos que otros modos ahí directamente de configuraciones. Belleza, modo Pro. Modo Pro igual, eso es muy importante. Tenemos la opción de video dual, ¿sí? Para grabar con ambas cámaras frontal. Y la cámara principal. Así que nada amigos, creo que con eso ya terminamos de hablar todo acerca de este dispositivo. El precio aproximado al que pueden encontrar. Un dato no menor, yo sé que ustedes están esperando eso. Es de unos 1.600, 1.620 bolivianos aproximadamente aquí en Bolivia. Eso en cambio para todas las personas que nos ven desde fuera del país. Son unos 220 dólares. Es un precio muy atractivo considerando que tenemos todas estas características. Ahora, vamos a ver las conclusiones. Este dispositivo, si bien obviamente ha tenido downgrade, o sea, ha bajado en algunas cosas con respecto, ya sea a su generación pasada o también incluso a su hermano menor, el POA 5. En tema de potencia, es el mejor hasta ahorita en la serie POA. Hasta ahorita, de toda la serie POA que han presentado, este es el más potente con un procesador Dimensity del 6080. Este procesador, por si acaso, es construido en 6 nanómetros y es un procesador muy nuevito. O sea, recién lo presentaron en marzo de este año y solo dos dispositivos lo tienen montado en su interior. Este es uno y uno de Infinix. Entonces, es un procesador que al menos, al menos en números, lo estamos viendo ahí, analizando, se ve muy prometedor. Entonces, en potencia, este de aquí está muy, pero muy bien. Pero, obviamente, con respecto al POA 5, tenemos mejor potencia, mejor cámara selfie, que es de 16 megapíxeles, por si acaso. Y bueno, tenemos el diseño con luz RGB, pero para los amantes que les gusta eso, va a ser brutal. Después, en más pantallas, lo mismo. Después, tenemos igual altavoces duales, igual que en el otro, 8256. Es lo mismo. En su contra, sí, lastimosamente, este tiene menos batería. Como te dije, en vez de 6000, solo tiene 5000. Pero, también tenemos mejor carga rápida de 68 watts. Por ciento, 68 watts, del 0 al 100, tendríamos cargado en 45 minutos. Y en apenas 15 minutos, tendríamos el 50% de la batería. Ahora, con respecto al POA 4 Pro de la generación pasada, la pantalla era AMOLED, pero solo a 90 Hz. Aquí es IPS, si bien no es, creo, de las mejores decisiones. Al menos, es a 120 Hz. En temas de potencia, claro que ha dado un gran salto. Este tiene el Dimensity 6080, como te dije, y el POA 4 Pro Helio G99. En cámaras, creo que está igual. Solo cámara selfie, igual 8 megapíxeles tiene el POA 4 Pro. Aquí 16. Y también ha dado ese downgrade con las baterías. De 6000 a 5000. Y bueno, en Android venía con Android 12. El POA 4 Pro y este viene con Android 13. Así que nada amigos, espero que les haya ayudado, que les haya servido. Cualquier duda, consulta o comentario que aún les queda acerca de este POA 5 Pro, me lo dejan saber en los comentarios. Mi nombre es Alejandro Felipe, nos vemos en un próximo video. Chau.